En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Jesús resucitado y glorificado, esté con todos sus pies. Buenos días, sean bienvenidos a esta Eucaristía, en esta Santa Lusa de Acción de Gracias, en donde con un corazón profundamente agradecido y comprometido por nuestra fe, por nuestra formación e inspiración católica, con el espíritu nazayista, nos encontramos aquí, agradecerle a Dios, 75 años de feculta labor formativa, de gracias y bendiciones en nuestras personas, y que a lo largo de los años, nosotros, ulteriormente, han sabido aprovechar y reconocer sus raíces y su vinculación, con esta querida escuela que es todo el dolor, de la cual formamos parte, parte de esta historia. Con esta intención, teniendo presente, como ya se ve, a los hermanos de la Salle, que fueron, en la construcción de esta escuela, en la construcción de esta formación, por todos nuestros difuntos y compañeros también, que ya fueron llamados a la presencia del Señor, por nuestras intenciones personales y familiares. Y en este día tan bonito que el Señor nos concede convivir, dispongámonos entonces para celebrar estos santos misterios. Lo hacemos en primer lugar, en silencio, con humildad, reconociendo que somos pecadores, que hemos fallado, que hemos ofendido a Dios. Pedimos perdón. Por eso, yo confieso que Dios todo gozo, y a mis tres hermanos, que he recargado mucho de pensamiento, palabra, ngim sociedad, misión, por mi culpado, por mi culpado, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida Señor, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. en piedad, y en nosotros, Señor, en piedad. Oremos. Quiero su nuestro, que le guste a San Juan, para educar cristianamente a la juventud, suscita en tu Iglesia, Maestro, y que te consagren de todo corazón a la formación humana y cristiana de los jóvenes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la ciudad del Espíritu Santo y que es Dios, por los siglos de los siglos, tomamos asiento y ponemos atención a la Palabra de Dios. Del libro de los hechos de los apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquia acudió a otra Palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una convivencia de la iglesia, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Palabra con palabras curiosas. Entonces, Pablo y el verdadero, dijeron con valentía, la Palabra de Dios debe ser dedicada primero a ustedes, pero como las rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigimos a los paganos. Así, nos lo ha ordenado el Señor, cuando dijo, yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleven la salvación hasta los últimos vincoles de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocejaban y glorificaban la Palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La Palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asustaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos municipales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsados de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta, y se marcharon al polvo, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! 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 cantemos las maravillas del Señor hemos respondido, hemos cantado con este hermoso Salmo 97 y no es para menos hermanos estamos aquí precisamente para cantar esas maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas las maravillas que el Señor ha hecho con esta obra de la iglesia las maravillas que obró en San Juan Bautista de la Zaya las maravillas que todos sus hijos espirituales hermanos las revistas han logrado por la gracia de Dios impulsados por el Espíritu Santo a ir a todas partes del mundo y México no es la excepción que bajo los pies de Santa María de Guadalupe ellos están aquí entre nosotros y son parte importante de nuestra vida ellos siguiendo ese impulso y ese mandato misionero del Señor han hecho posible que estemos aquí Dios a través de ellos como instrumentos del Señor y por eso cantamos estas maravillas profundamente agradecidos para que en este día de fiesta en que conmemoramos tres cuantos de siglo setenta y cinco años de gracia y bendición en la labor docente nosotros los primeros beneficiados hemos recibido, hemos experimentado gracias y maravillas por eso cantamos estas maravillas del Señor ahora bien setenta y cinco años se dice muy fácil setenta y cinco son años y años transformando corazones como dice la frase de este año conmemorativo de este año santo precisamente la víspera del año santo el próximo año en que en la iglesia vamos a celebrar el año santo la redención en que nosotros como católicos agradecidamente al Señor estamos aquí en nuestra fiesta particular pero al mismo tiempo eclesial agradeciéndole al Señor todos los beneficios recibidos por eso al unidos con el apóstol Felipe como acabamos de escuchar en este evangelio le decimos al Señor Señor muéstranos al Padre y eso nos basta a veces necesitamos esa fe que se encienda o se vuelva a encender por decirlo Espíritu y Ador porque nuestros padres nuestras familias de inspiración católica obviamente y por eso estamos aquí y por eso recibimos esa formación católica por eso le decimos al Señor muéstranos al Padre y eso nos basta pero el Señor nos responde ¿cuánto tiempo que he estado con ustedes y aún todavía no me conoces? ¿dónde está pues ese tesoro de tu fe católica que recibiste las das de los datos estás dando ese testimonio es por eso hermanos que agradecidamente recibiendo esta invitación de presidir esta Eucaristía y pensando en algunas ideas sobre la importancia y trascendencia de este acontecimiento pensé lo siguiente entre otras cosas y se las quiero compartir y pensaba ¿por qué estamos aquí? ¿por qué estás aquí con este entusiasmo estos recuerdos estas nostalgias sino que precisamente estás aquí estamos aquí porque estamos reconociendo como decía antes y agradeciendo las bendiciones que Dios ha orado en nuestra vida y que precisamente en esta escuela y en esta educación católica exigente de nuestros tiempos en que fuimos educados y formados en una exigencia intelectual y en un beneficio grandioso cada uno podíamos dar muchos testimonios no solo de insignes maestros hermanos lazayistas sino laicos hombres y mujeres que a lo largo de nuestra formación intelectual fueron personas que influyeron definitivamente en las bases en las raíces de nuestra formación intelectual y eso nos impulsó a que inspirados por una inquietud y disfrutar de sus propias capacidades escogida una carrera una vocación porque todos cada uno de nosotros tenemos una misión una vocación que cumplir en nuestra vida Dios nos puso en nuestra energía al azar nos puso por un objetivo y cada uno nos tiene que tener bien claro en tu pleno lugar de donde vengo a donde voy y que esto haya sido en nuestra vida aparte de los películas ¿sabes tú? pero sí pensando con plasidad y valentía y así todo en mi vida ¿qué estoy haciendo aquí? por eso pensé ¿por qué estamos aquí? y más allá de una conmemoración de una fiesta y que nos encontramos excompañeros amigos que no todos y algunos sí se han tratado se ha frecuentado la amistad en diversas generaciones y no están los que están y ellos que nos han adelantado sin embargo tenemos reconocer que todos estamos en nosotros tenemos eso una votación un llamado a Dios y una misión que cumplir en tu vida personal familiar social política cultural estés donde estés testimonial y esparciendo esas raíces de espíritu y las amistas que hicieron posible que estemos aquí por tanto celebrar conmemorar gozar y disfrutar agradecidamente esta convivencia es el mejor tributo que podemos hacer en esta mañana en este día que el Señor nos permite encontrarnos de tal manera que esto reenciende y motive nuestra existencia y que vemos ese calor y ese cariño a nuestras familias a nuestros ambientes a nuestros trabajos y que eso se note que eres una servista a mucha honra y segundo reconocer la vinculación la pertenencia esas raíces que todos y cada uno de nosotros también tenemos como seres humanos empezando por la familia por los valores familiares morales y religiosos que configuramos nuestra personalidad como seres humanos insertos en una sociedad en un país en un tiempo en el aquí y en el ahora como decía nuestra querida Cristina Pacheco aquí nos tocó vivir y aquí donde estás debes de influir con esas raíces y esa vinculación que desde tu misma familia y con esos valores que fueron sobre todo encendidos y fortificados en esta formación de espíritu lazarista por eso estamos aquí para dar testimonio de nuestra fe de nuestros principios y de nuestras convicciones que deben resaltar y vivir en todo hombre católico de inspiración lazarista y somos lazarista es justo es necesario como decimos en las oraciones de la misa tener claro está presente a nuestro santo patrón San Juan Bautista de la Salle el cual como muy bien lo configura y lo resalta la oración que hicimos al principio la oración dolenta donde resalta el carisma precisamente que nos distinguió a este sacerdote al ver las necesidades el sufrimiento ustedes saben comprenden por la historia en aquellos tiempos y en muchas partes en todo el mundo la carencia de una educación de una formación de los niños que por su pobreza y por sus necesidades necesitaban y estaban hambrientos y siguen hambrientos de una formación por eso el objetivo como dice la oración es siguiendo su inspiración que el Espíritu Santo le imprimió en su corazón educar a los jóvenes en la vida cristiana y por eso nuestros padres nos inscribieron aquí porque vieron que aunque había otros buenos colegios alrededor de la zona de la villa sea por lo que sea estamos aquí y formamos parte de esta hermosa escuela Cristóbal Colón que con su hermoso himno siempre nos inspira nos anima nos alegra para cumplir estos ideales de la felicidad y lo segundo que dice la oración en que le pedimos a Dios por la sensación de San Juan Bautista que nos dé maestros que agradecidos y comprometidos testimonian en su vida personas familias y sociedad con su fe católica por el bien del país y decir maestros es algo que se puede aplicar en todos no solo en sentido estricto a quienes sienten o viven o trabajan esa inspiración en la docencia porque todos y cada uno de nosotros debemos ser maestros un esposo una esposa un padre de familia un sacerdote un ingeniero un médico sea cual sea tu profesión debe ser maestro y decir maestro teniendo como modelo principal al maestro Jesús nosotros debemos formar y educar empezando con los hijos porque es el primer reto la primera tarea que debes cumplir en tu familia a tus hijos a tu familia a la sociedad dando testimonio en la formación integral y humana iniciada de todos los niños y no más generaciones y muchas veces que más quisiéramos que esa escuela estuviera rebosante de mucha jornada que aunque no lo estés pero usted es donde estés y aunque no hay otras escuelas que son al color tú reconociendo como decía al principio esas gracias y bendiciones que recibiste desde pequeño en esta escuela nos sigues impulsando de alguna manera con tu testimonio en tu familia y en todos lados y donde nos llamamos al señor en esta Santa Luisa repito con reconocimiento agradecimiento y compromiso nuestro amor y fidelidad a Dios a través de la iglesia y nuestra fe para que este día nos motive sea como un resorte que nos motive a seguir dando ejemplo de los cristianos prima que asunce en nuestros corazones por siempre por siempre por siempre hermanos a celebrar la alegría espiritual esta fiesta de San Juan Bautista de la Salva dedicamos a ser Dios nuestras legales para que nos conceda la gracia alimentaria de nuestra vida y para cuidar de nuestro Señor diciendo de lo que te rogamos hoy en los ojos de la iglesia y la iglesia y la iglesia de los santos y luz de la iglesia de los hombres para que bajo la gestión del Santo Padre y de los orispos nos mantengan en el verdadero camino del pueblo de Dios te rogamos te rogamos hoy en los ojos por los exalumnos de la escuela Cristóbal Colón para que la idea de vida sea San Juan Bautista de la Salva y sea un estímulo que ayude a pensar y vivir santamente te rogamos hoy en los ojos por los docentes y educadores para que transmitan a los jóvenes no solo la luz de la doctrina y del saber sino también el calor de la caridad te rogamos hoy en los ojos por los que sufren abastos para que puedan hallar en el amor de Dios en la caridad para ser la ayuda el alivio de sus penas y la alegría del gozo hoy te rogamos los ojos por todos los que participan en esta Eucaristía para que al ejemplo de San Juan Bautista de la Salva los incite a una vida santa de rogarnos Señor te rogamos por Dios oh Dios que para formar a los niños pobres en la vida cristiana y para afianzar a la cobertura en el camino de la verdad elegiste a San Juan Bautista de la Salva y en torno a él surgió en tu iglesia una nueva congregación religiosa concedenos por su intercesión ejemplo buscar tu gloria y la salvación de las almas para que podamos participar de tu recompensa en el cielo por Cristo nuestro Señor amén presentamos por favor presentamos a mi vino ofrenda de gratitud caminamos dando gracias hasta llegar a tu almas presentamos a mi vino ofrenda de gratitud caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar con amor y esperanza y alegría de vivir todos juntos como hermanos amén caminamos hacia ti en la y n ante de professor de Oren hermanos para que este sacrificio en el de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es el Señor, el sacrificio para la Iglesia. Santifica Señor los dones que te ofrecemos por esta sesión de San Juan Bautista de la Salle. Haz que colmada de la fecundidad de ellos, tu familia reciba nuevos acrecentamientos por tus enseñanzas y tus gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor es el Señor de ustedes. Y con su espíritu levantemos el corazón. No tenemos nada hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, el Señor. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura. Porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu hijo para que fuera nuestro Señor y nuestra hermana. Él maximiza su amor para todos los pobres y enfermos, para todos los pequeños y los pecadores. Él nunca permanece diferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la forma de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus pies. Por eso, te alabamos en lo eficaz. Y con los santos, los santos, cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu rojo. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Él nos salva en el cielo, y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Entramos en la parte más importante de la Eucaristía y la Conferración. Pueden bendizar de pie la adoración, el corazón y con el amor de Dios y el gozo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la emoción de tu espíritu. De manera que se convientan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, por Dios ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó palma. Dándose gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Toma y coma todos de él, porque esto es el cuerpo que será entregada a todos ustedes. Dándose gracias, lo pasaba a sus discípulos diciendo, Toma y coma todos de él, porque estén es el cuerpo que será entregada a todos ustedes. es el cáliz del sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, mi alma. Este es el sacramento de nuestra fe. A nuestra visión le proclamamos tu resurrección, fe en Señor Jesús. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo compreñe la humildad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la primera rampa y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Cardinal Cárdenas y Adolfo Miguel. Todos los pastores se cuidan de tu pueblo y van a su presencia por la caridad. Acuérdate también que nuestros hermanos que se tuvieron en la esperanza de la resurrección que ponemos a todos nuestros profesores, a nuestros papás, nuestros hermanos y compañeros de la escuela, y todos ustedes. En todos los que están falleciendo en estos momentos, al último se puede ser córdoba, a contemplar la luz de sus ojos, que se importa de la necesidad entre todos los presentes, que su corazón solamente se conoce. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los apóstoles, mientras que vivieron en la amistad con los bautistas de la calle, a través de los tiempos, merezcamos nosotros, campeones, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida de habla y cantar tus alamosos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Ompipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios de alegría, agradecidos por los dones y bendiciones recibidos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre especial, repitiendo junto la oración que el Señor nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros por él, haga su voluntad en la tierra como en el cielo, y cantamos hoy en nuestro Padre cada día, perdóname nuestras pecadores, como también nosotros perdonamos a los siglos venidos, no nos dejes caer en la infección, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia, y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios de alegría, y con él, y con él, y con él, y con él, siempre se siente. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz nos dejo, y paz nos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y concorda tu palabra, con seres de la paz y la unidad. Tú que vives sus reinos, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con usted, y con nuestro Espíritu. Déjenme realmente la paz. La paz es bobre. La paz es bobre. Amén. 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 Oremos, fortalecidos por el celestial banquete que os indicamos Señor, que la atención a los méritos de San Juan Bautista de la Salle, nos hagas partir de la bondad, sabiduría y ciencia, que con toda plenitud se hagan en tu Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Antes de dar la bendición final, quiero pedirte las cosas, primero, vivamos esta mañana con mucho amor, con mucha alegría, sepamos convivir, saludarnos, felicitarnos, animarnos. Yo soy de eso, ¿verdad? Una fiesta se hace, nace cada quien. Y si tú dices que fue medio aburrida por tu culpa, ¿verdad? Señor, señora, me dice, padre, si estuvo aburrido, no se aburra, señora, no se aburra, entonces vamos a poner el ambiente en esto. Segundo, nos llevamos por este acontecimiento, me atrevo a hacer esta solicitud de nombre de muchos, si no todos, muchos. Antes teníamos unos desayunos anuales muy bonitos, ¿cierto? ¿Qué pasó con eso? La pandemia, padre. Bueno, y por qué en esta situación no nos desayunamos, entonces, no se enojen que volvamos en febrero a nuestros desayunos. Bueno, un aplauso para don Melo. Gracias a todos, que están en este, que están en las generaciones que dan nuestros desayunos anuales. En febrero, mayo, no se ve, pero a partir de ahora, ustedes nos dicen. ¿No se enojan? Y tercero, recordando el compromiso de la iglesia que me parece en conciencia muy importante, que como pastor lo debo de decir, y lo digo a mis comunidades, y a ustedes que le quieren existir en la sociedad, saben el tiempo político que estamos viviendo. Entonces, a ser comprometidos en eso, ¿de acuerdo? Y poner en conciencia nuestro compromiso por México. Y detrás de México estamos nosotros. Entonces, no hay más palabras. ¿De acuerdo? Bueno, presidente. Finalmente, agradecer la presencia de los padres aquí presentes, a los que están nosotros mismos, de corazón, de cariño, de cariño. Gracias. 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 Buenos días, soy el padre Carlos Gómez Ruiz, soy clérigo regular teatino, y actualmente sirvo como sellada en la gestión de prepa. Mucho gusto. Es capellal. Él no estudió aquí, pero presta esa persona muy bonita, y aprender escriptormente a esta escuela. Los padres que aquí nos refieren a San Cayetano, eso agradecemos, ¿verdad? No hay subsistencia de salud los sacerdotes, pero se le agradece y por eso lo agradecemos. Gracias. Muy buenos días a todos, muchas felicidades. Mi nombre es Rodolfo Argueta Laguis, sacerdote desde hace 17 años. Pertenezco a la diócesis de Bahía de Chalco, por esto se oficio ahora en la Basílica. Estoy cumpliendo la licenciatura en Teología y Cultura Guadalupana. Para servirles, los sábados, casi todos los sábados a las ocho estoy acá, para la vista de ex-adumnos. Mucho gusto. No, no soy de ninguna generación de acá. Yo estudié en la calle, en San Francisco de Rico, Guanajuato, locales de Bahía de Chalco. Soy Carlos Navarro Sánchez, diácono de la diócesis de Orleans, California. Tengo 29 años de diácono y perteneco a la diócesis de Orleans. Fui de la generación 64. Me fui al seminario en el 61, así que por eso, mis compañeros del 64, quizá no me conozcan. Tengo 29 años de diócesis de 61. Pero no es tan mejor que estiámenos con permanentes padres, pero de sus hijos, que están. Hay un diólogo que le ordenan a sus sacerdotes, es posible eso. Le damos un aplauso. Hay un diólogo que le ordenan a sus sacerdotes, entonces, con un diólogo que le ordenan a sus sacerdotes. San Gabriel Arcángel, de San Gabriel Arcángel, de Santa Cuba. Tengo 37 años de diócesis de la ciudad. ¡Aplausos! 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 Yo soy Frank Carlos Salvador Raso Granja. Salvador Raso Granja. Este, estoy aquí en la Divina Providencia, soy religioso de la Ciudad de Bautomaría, fui exalumno de la primaria, de la secundaria, y debo a los reyistas, generación 82, y debo a los reyistas, la vida religiosa, y la previa. ¡Aplausos! Muchas gracias y felicidades a todos, con esta, ya la, ya antes de la decisión de la medicación, o después. ¿El señor está con ustedes? ¡Aplausos! Si tienen en su cabeza para recibir la bendición, una bendición en su deseo sea solemne, y van a responder con fuerza, diciendo, ¡Amén! Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar los 75 años de la escuela, Cristóbal Colón, y bajo la protección de San Bautista de la Salle, fundador y padre de los hermanos, patrono de los maestros, nos bendiga, nos proteja, y nos confirme en su paz. ¡Amén! Cristo el Señor, que ha manifestado en San Juan Bautista de la Salle, la fuerza renovadora del misterio pasto, los haga auténticos, descubros de su evangelio, ¡Amén! El Espíritu Santo, que en San Juan Bautista de la Salle, nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, nos conceda la gracia de presentar en la iglesia, la verdadera comunión de fe y amor, ¡Amén! y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes, y les acompañe siempre, ¡Amén! Podemos ir en paz, para vivir nuestra fe, como verdaderos cristianos, esta celebración, ¡Aquí va! ¡Amén! ¡Gracias a Dios! Felicitados, un aplauso a todos. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Amigos, les damos, el texto primero, gracias, Padre, Nacerloquio, Nacerloquio, muchas gracias, y les pedimos a todos, que vayan pasando, hasta luego, registrándose todo, con modo, para que podamos pasar, hermanos, por favor, también.